hola qué tal nuevamente amigos soy tefecochotef1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del gran premio de austria 2024 de fórmula 1 bueno como sabemos este reciente domingo 30 de junio se ha disputado el gran premio de austria de la actual temporada 2024 fórmula 1 y bueno como sabemos finalmente el ganador de esta competencia fue el británico del equipo mercedes-benz jorge rossel que como sabemos tanto él como el equipo mercedes-benz no ganaban desde hace casi dos años en el gran premio de brasil precisamente y bueno el segundo lugar fue para el segundo lugar fue precisamente para el australiano del equipo mclaren oscar piastri y el tercer lugar fue para carlos jr del equipo ferrari con esto ferrari vuelve al podio después 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 de de dos malas carreras que fueron precisamente los grandes premios canadá y españa y bueno y como todos sabemos estuvo liderando max verstappen pero presionado por el ando norris y estos terminaron chocándose precisamente cuando ya quedaba poco para que terminara la competencia y esto le dejó le dejó como segunda victoria en toda su trayectoria precisamente a precisamente a jorge rossel y bueno y el que terminó abandonando el único que terminó abandonando fue precisamente landon orris después del accidente que tuvo como max verstappen y bueno y y el próximo fin de semana también habrá otra competencia fórmula 1 esta vez se corre en la cuna de el gran circo precisamente el gran premio de gran bretaña silverstone precisamente y bueno así que también espero una carrera igual de emocionante como este bueno con esto me despido adiós que me fuera chao un saludo